Bienvenidos a Canal de Arte Master, hoy os traigo un nuevo tutorial de dibujo. En esta ocasión vamos a estar dibujando a Tanjiro de Dragon Slayer. De... Dragon Slayer... Que además tengo que decir que la serie en sí me encanta y ya aprovechando que han sacado la segunda temporada era el momento perfecto. Así que nada, espero que os guste, dejad vuestro like si queréis más tutoriales de estos y vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! Y para ello, como ves, empezamos con el mentón y vamos haciendo estas líneas diagonales, primero para la barbilla, que llegará más o menos a mitad de la mitad del círculo de abajo. Y luego continuaremos con otras dos líneas ligeramente declinadas y un poquito más largas que las de la barbilla, para acabar de conformar así las líneas para la cara. Tómate tiempo para que quede bien simétrico, ya que esto va a ser la estructura principal de nuestro dibujo. Ahora, como ves, simplemente ayudándonos de la curva del círculo inicial, vamos a acabar de completar todos los detalles que faltan en la cabeza. Por la parte de arriba, fíjate que estamos haciendo ya los mechones por la parte donde crece el pelo. Y en este momento, que ahora ya sí tenemos la forma de la cabeza, vamos a hacer su marca de la frente. Esta se conforma de bastantes curvas con picos salientes. En realidad no te tiene que quedar absolutamente perfecta, simplemente con que la hagas parecida ya quedará bastante bien. Recuerda que puedes bajar la velocidad del vídeo en ajustes si es que así lo necesitas para hacer mejor el dibujo. Entonces ahora, ubicándonos en la parte superior del círculo, empezaremos a hacer las pestañas un poquito más abajo de la mitad de este. Las pestañas son como una especie de C hacia abajo con forma de croissant. Trata de que queden lo más simétricas posibles. Entonces ahora continuamos justo por debajo de la altura de la marca, vamos a hacer estas cejas bien finitas. Ahí como ves, dejando la separación para los párpados. Y ahora vamos a continuar haciendo los iris, los cuales tenemos que centrar justo debajo de estas pestañas. Y dejarás un pequeño espacio entre la pestaña y la línea horizontal que hicimos al inicio. Esto será para terminar de hacer estas líneas que acabarán de formar el ojo. Y puedes aprovechar para trazar muy ligeramente estas pequeñas líneas curvas que acaban de formar todo el ojo redondo. Seguimos con estos pequeños rombitos que serán como el reflejo de la pupila. Y dejando un par de centímetros hacia abajo desde la línea horizontal, haremos estas pequeñas muequitas para la nariz. Dejando otro par de centímetros de separación, vamos a hacer por ahí la boca que es bastante recta. Y este pequeño óvalo justo debajo. Ahora empezando desde la altura de las pestañas y yendo casi hasta la altura de la boca, vamos a hacer también la forma de las orejas ayudándonos del círculo guía. Hacemos estas dos pequeñas líneas para el cuello también. Y vamos a volver de nuevo a la zona de los ojos, concretamente entre las cejas y el ojo, para hacer ahí las líneas para los párpados. También desde la ceja izquierda, fíjate que hacemos una línea diagonal que también marcará la forma de la nariz. Antes de acabar de detallar las orejas, empezaremos a hacer los mechones que van por encima. Y como ves, empezamos haciendo una curva grande por encima de la oreja. Y acabamos haciendo un par de picos bastante puntiagudos. Esto lo haremos en ambos lados para que quede lo más simétrico posible. Después de esto, ahora sí que podremos detallar un poquito las orejas por dentro, haciendo esta curvatura paralela y una redondita para el agujero del pendiente. Por el medio de la línea vertical del inicio, vamos a hacer este circulito, que va a ser uno de los botones de la ropa. Y continuamos haciendo una T invertida justo encima, con dos palitos más que le continúan a los lados. Y desde la parte del cuello, vamos a empezar a unir todo poco a poco. Hasta hacer esta forma, intentaremos que quede lo máximo simétrico posible. Y dentro de estas, haremos una línea paralela por dentro. En este momento, acabamos de completar siguiendo la forma del cuello. Ya tenemos la parte de la ropa que cubre el cuello. Y ahora podemos desplegar estas dos líneas en cada lado. Ahora vamos a desplegar una gran línea curva que va hacia abajo. Esto va a ser toda la parte del hombro. Y haremos otra lo más parecida posible a la inversa. Y más o menos, si puede ser, de la misma distancia. Entonces, para acabar de hacer la ropa, haremos este decorado de cuadrados. Y ahora que tenemos todo esto, vamos con los pendientes. Estos son bastante rectangulares. Tocan prácticamente la parte de los hombros. Y una vez con los rectángulos, haremos esta pequeña línea que une la oreja con el pendiente. Y unas pequeñas líneas horizontales en la parte de arriba y de abajo de los pendientes. Esta pequeña forma huevada en la parte superior. Una curvita también aquí en la parte inferior. Y vamos a hacer toda esta serie de líneas que ya sabéis que es muy característico de los pendientes de Tanjiro. Ya tenemos casi todo terminado. Ahora solo queda hacer toda la parte del pelo. Para ello, vamos a empezar haciendo estos dos piquitos en la parte interior de los pendientes. Y vamos a ir a la parte de arriba para empezar haciendo este gran mechón que va a ir casi desde arriba de la hoja del todo. Y una vez terminado este mechón, vamos a acoplarle otro justo debajo en la misma dirección. Pero con el pico final finalizando un poquito más hacia abajo. Vamos a continuar con el siguiente que va a ser este, bastante abierto y de forma lateral. Desde ahí continuamos con este que va a venir desde el centro del inicio del pelo. Y nos vamos de nuevo al mechón que hicimos al principio del todo para acompañarle con otro bastante parecido al lado. Y desde ese vamos a desplegar dos especies de C's una encima de la otra. Y un corchete bien abierto, ligeramente inclinado, que va a seguir con un mechón bien largo que va hacia la altura de los ojos. Por último y para completar ya, haremos este par de mechoncitos pequeños que van a ir hasta la parte de la oreja. Y así cerramos esta parte izquierda. Ahora haremos exactamente lo mismo, de la forma más simétrica posible en el otro lado. Y con esto ya tendremos toda la forma de los mechones principales terminados. Así que tendremos que empezar a detallar las formas de los mechones interiores. Estas formas interiores son estas pequeñas franjas finitas que estoy haciendo dentro de ellos. Y son precisamente las que luego pintaremos de color rojo. Iremos haciendo casi en todos los mechones estas líneas paralelas que los dividen. Así que tómatelo con calma y ves haciéndolas poco a poco porque serán bastante necesarias. Te recuerdo que todos los materiales que estamos utilizando para este vídeo los vas a tener abajo en la descripción por si es que te interesan. Que por supuesto me puedes seguir en Instagram donde publico todas las fotos de los dibujos y también cuelgo historias y todo eso. También me encantaría que dejaras el nombre del personaje que quieres que dibuje próximamente, que sea de anime. Y me pondré manos a la obra para hacerlo lo antes posible. Bien, aquí estamos haciendo los últimos detalles interiores del cabello. Y con esto ya tendremos terminado por fin el boceto. El próximo paso ya te lo sabes, tenemos que delinearlo completamente. Da igual el tipo de delineador que utilices, ¿vale? Yo en este caso estoy utilizando los Copic. Pero puedes utilizar cualquiera que tengas por casa o al que ya estés acostumbrado o acostumbrada. Lo que sí es que a mí me gusta utilizar medidas de entre 0,1 milímetros y 0,8 milímetros para hacer estos delineados. Ya que en algunas zonas necesito algunas puntas un poco más finitas. Y también estoy utilizando para Tanjiro la técnica del doble delineado. Por aquí te dejaré un vídeo de las tarjetas donde explico esto mucho más en detalle. Pero básicamente se trata de hacer un doble trazado para que todo quede mucho más bonito. Por cierto, fíjate que la zona del color blanco de los ojos la he dejado sin delinear. Simplemente he dejado la marquita de lápiz para luego tenerlo en cuenta a la hora de colorear. Y con esto listo dejaremos secar, borraremos y ya estamos listos. Ahora sí, para comenzar a darle color con nuestros lápices de colores preferidos. En mi caso voy a estar utilizando los Prismacolor, que por cierto el precio se ha disparado por las nubes estratosféricamente, no sé por qué. Like si queréis que haga un vídeo sobre ello y posibles alternativas de lápices que podríamos utilizar en su defecto por un precio mejor. Pero bueno, el caso es que primero de todo vamos a utilizar un lápiz de color negro para rellenar toda la parte interior. Excepto las marcas paralelas que hemos hecho al final del boceto. Y con este mismo lápiz negro vamos a empezar a hacer la forma dentro del iris, dejando esa parte, esa forma de C justo debajo de cada iris. Que luego más tarde acabaremos de rellenar con otros colores. También vamos a acabar de rellenar las cejas y las pestañas. Todo esto como digo con el mismo color negro y también haremos estas sombras en el cuello. Tampoco nos olvidaremos de rellenar estos pequeños puntitos de los pendientes. Y ya que estamos con el color negro en la mano, vamos a acabar de rellenar también estos cuadros de la ropa. Una vez con todo esto listo, podemos ir de nuevo al pelo para acabar de rellenar esas partes paralelas. En las cuales voy a utilizar un color rojo bastante clarito y también un tono magenta para hacer una especie de degradados ligeros. Aunque en realidad no creo que lo notéis mucho, pero a mí me gusta darle un pequeño degradado para que tenga un toque especial. Aunque realmente como ya os digo podéis rellenarlo con un color rojo plano y listo. Con este mismo tono voy a irme a los ojos de nuevo y voy a acabar de rellenar esa forma de C en cada ojo. Voy a intentar hacer un pequeño degradado con la parte negra para que así quede mucho mejor. Y con esto acabaremos de completar el coloreado de los iris. Ahora cambiamos a otro rojo, esta vez más tirando a un color vino. Y con él iremos rellenando toda la marca de la frente. También aprovecharemos con ese mismo color para acabar de rellenar esta especie de óvalos que tienen los pendientes. Entonces ahora tomamos los tonos piel, empezaré dando aquí con un toque de color marrón oscuro, algunas sombras en la oreja. Y iré directamente a la frente para hacer esta sombra. Para las sombras de la cara voy a empezar utilizando un poquito de marrón y también un poquito de durazno o melocotón. E iré mezclándolos entre ellos para obtener un tono adecuado. Empezaremos haciendo esta sombra aquí en la frente. Pero luego continuaremos haciendo más sombras en la parte del ojo, justo debajo de la ceja. Tanto la izquierda como la derecha. Y luego seguiremos justo encima de la parte izquierda de la nariz. Para hacer esta especie de forma de rombito. Rellenaremos el óvalo debajo de la boca. Las partes interiores de las orejas. Y también la parte inferior del cuello. Entonces con todas estas partes completas ahora vamos a un tono beige mucho más claro. Que será el que utilizaremos para hacer el color base de la piel. Fíjate que lo primero que hago es cerrar la parte del blanco de los ojos. Así luego no me voy a equivocar. Y vamos a ir rellenando poco a poco con paciencia todos los espacios restantes. Trata como siempre para dejar un mejor acabado que no te queden huequitos en blanco. Utilizando un color gris medio voy a acabar de rellenar esta parte de justo debajo de las pestañas. Y con un tono gris un pelín más oscuro voy a rellenar estas pequeñas franjitas de los pendientes. Para ahora terminarlos con este azul clarito y rellenar la zona de la curvita. Vamos también con este botón en el cual añadiremos ese mismo color azul. Y luego otro color azul mar para acabar de rellenar. Con un color gris empezaremos también a rellenar estas franjas paralelas. Dejando unos pequeños huequitos en blanco en la parte de abajo. Y en las de la derecha dejaremos un huequito en blanco en la parte de arriba. Con este color verde neón o verde claro vamos a acabar de rellenar estas partes de los cuadros. Y nuevamente con el color negro vamos a acabar de rellenar estas sombras. Pero fíjate que están siguiendo la curvatura de las sombras anteriores. Entonces también seguiremos haciendo unas cuantas sombras más por aquí debajo. Y con un color violeta oscuro acabaremos de rellenar toda la parte que queda por aquí de la ropa. Y bueno chicos y chicas con esto ya tendremos terminado prácticamente nuestro dibujo de Tanjiro. Yo voy a empezar a darle los últimos detalles. Por ejemplo le estuve repasando un poquito el delineado. Porque ya sabéis que la cera de los lápices a veces opaca un poquito todo. Pero bueno después de esos últimos detalles ya tenemos a Tanjiro terminado. Aquí tenemos las tomas finales. Espero que os haya encantado todo el proceso e incluso que lo hagáis en vuestra casa. Me encantaría ver vuestros resultados por Instagram. Deja un comentario diciendo que te ha parecido este dibujo. Y por supuesto tu like si es que te ha gustado el vídeo y quieres más así. Por supuesto me encantaría que te suscribieras. Y ya sabes mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!